Buen día, mi nombre es Iván Osorio, especialista de producto de Usbarna Colombia. Hoy nos encontramos acá en la sede de la América de Cali porque como empresa y compañía seguimos haciendo alianza con los clubes del fútbol profesional colombiano y pues en esta ocasión nos hemos dado cuenta que hay diferentes tipos obviamente de condiciones climáticas que afectan a las canchas. En este caso en la sede de la América de Cali tiene una cancha bastante seca, bastante pesada y vamos a comprobar con el automover que independientemente de las condiciones es el perfecto aliado para el mantenimiento del césped.